No importa tu edad, ocupación o preferencia de lectura, en la Feria Internacional del Libro hay un libro para ti. 12 días de vibrante agenda de actividades con escritores internacionales y nacionales, publicaciones, coloquios, conferencias, talleres y mucho más. Del 20 de abril al 1 de mayo, en la Plaza de la Cultura, país invitado, Paraguay. Dedicada a René del Risco Bermúdez, 20ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017. Hay un libro para cada quien. Invita a Aster.